¡Esta pecera me ha encantado! ¡Yo este extintor he agarrado! ¡En la silla lo he colocado! ¡Ahora la diversión ha comenzado! ¡A toda velocidad me estoy moviendo! ¡En la alberca de pelotas estoy cayendo! El gato los peces quiere comer. Y ahora la pecera va a mover. Ahora la luz del sol está rebotando. Y el tapete está quemando. ¡De la alberca ya he salido! ¡Oh no! ¿Qué ha sucedido? ¡La botella tengo que alcanzar! ¡No te preocupes! ¡La voy a agarrar! ¡El refresco me voy a tomar y la botella te voy a dar! ¡Las gotas que quedan voy a echar! ¡Pero el fuego no se va a apagar! ¡El fuego se va a extender! ¡Una llamada tengo que hacer! El tapete se está quemando, pero el extintor está faltando. La ropa me tendré que quitar. Y con ella el fuego voy a apagar. ¡Las persianas también debes salvar! ¡El florero tendré que usar! ¡Las flores te voy a regalar! ¡Esto me va a encantar! ¡El agua no ha alcanzado, pero el extintor se han acabado! ¡No, no, no! ¡Nuestro error estamos entendiendo! ¡Pero el fuego se sigue extendiendo! ¡Oh, no! ¡La barra lo ha noqueado! ¡Al hospital ya he llamado! ¡Al hospital lo vamos a llevar! ¡Ah, mucho calor me va a dar! ¡A la alberca ya quiero llegar! ¡A la alberca voy a saltar! ¡Vengan! ¡Vamos a disfrutar! ¡Yo también quiero intentar! ¡Vamos! ¡Lo vas a lograr! ¡Ah, el agua me ha golpeado! ¡Ahora estoy muy asustado! ¡A la alberca no voy a entrar! ¡Ya sé cómo lo voy a ayudar! ¡Ah, en esa alberca sí quiero jugar! ¡Un gran clavado me voy a echar! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Ahora su alberca estoy empujando! ¡Ahora la alberca jalaré! ¡No, qué miedo! ¡En el agua caeré! ¡No, por nada del mundo entraré! ¡Rayos! ¡Ahora qué haré! ¡Mira, esto es lo que vamos a hacer! ¡La alberca vamos a acercar! ¡Hermano, esto tienes que mirar! ¡Esto me va a impresionar! ¡Ahora sí voy a saltar! ¡Pero me tengo que preparar! ¡Un gran salto he dado! ¡Esto me ha encantado! ¡A mi hijo voy a acompañar! ¡Esto no me va a encantar! ¡De pelotas me he llenado! ¡Esto no me ha gustado! ¡Ahora me voy a cambiar! ¡La basura siempre hay que levantar! ¡Las manos me voy a lavar! ¡Las manos me he lavado! ¡Y con mis amigos he regresado! ¿Y tu reloj dónde ha quedado? ¡Con el celular lo he rastreado! ¡A esta puerta nos va a llevar! ¡No! ¡Ahí no debes entrar! ¡Qué rayos está pasando! ¡Por un río de pelotas vamos rebotando! ¡En una celda hemos terminado! ¡Auch! ¡Ahora estoy enojado! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡El inodoro voy a quitar! ¡De nuevo nos estamos deslizando! ¿A dónde estamos llegando? ¡Miren! ¡Esa cosa nos puede ayudar! ¡A Orquito tendremos que aventar! ¡De nuevo me han aventado! ¡Pero la canasta no he alcanzado! ¡En el agua sucia voy a caer! ¡Con mis amigos tengo que volver! ¡Muchas pelotas estamos aventando! ¡Y el agua ahora está bajando! ¡Genial! ¡Tenemos que bajar! ¡Por aquí no podremos pasar! ¡Ya sé! ¡Las pelotas nos van a ayudar! ¡Y con esa piedra lo vamos a lograr! ¡Un gran hoyo vamos a crear! ¡Y ahora por fin vamos a entrar! ¡Y tu reloj aquí va a estar! ¡A Orquito tengo que ayudar! ¡Este video me va a encantar! ¡Ya estoy despertando! ¡Genial! ¡Lo estoy logrando! ¡Ahora mi celular voy a ver! ¡Yo no! ¡Yo quiero leer! ¡Muchos libros te voy a dar! ¡Sé que te van a encantar! ¡A mi cama voy a llegar! ¡Y miraré mi celular! ¡Mi celular voy a dejar! ¿Un libro me puedes prestar? ¡Leer me está divirtiendo! ¡Una idea se me está ocurriendo! ¡Mis rayos voy a utilizar! ¡Y de la cárcel voy a escapar! ¡Genial! ¡Lo he logrado! ¡Miren! ¡El león ha escapado! ¡También tenemos que intentar! ¡Pero esto no va a funcionar! ¡Esto no me está gustando! ¡Qué divertido! ¡Me estoy carcajeando! ¡Los celulares vamos a dejar! ¡Y al leer nos vamos a dedicar! ¡Al fin hemos escapado! ¡Juntos lo hemos logrado! ¡La obra ha terminado y a todos les ha encantado! ¡Mucha hambre me está dando! ¡Al restaurante estoy caminando! ¡Ya quiero almorzar! ¿La orden me puede tomar? ¡Mucha hambre me está dando! ¡Ahora me está ignorando! ¡Mucho ruido estoy haciendo! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡El menú ya te voy a dar! ¡Genial! ¡Los precios! ¡Voy a checar! ¡Solo para un agua me va a alcanzar! ¡La comida voy a preparar! ¡Eso se me está antojando! ¡Su comida está llegando! ¡Yo también voy a querer! ¡La cereza se va a caer! ¡La tengo que alcanzar! ¡Me voy a ahogar! ¡Alguien me debe ayudar! ¡Yo también quiero bailar! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh no! ¡Se ha caído! ¡Ah! ¡Lo tengo que ayudar! ¡Un poco de agua le voy a aventar! ¡No! ¡El mesero se ha ahogado! ¡Gracias! ¡Me has salvado! ¿Qué vas a ordenar? ¡Un vaso de agua voy a tomar! ¡No te debes preocupar! ¡Cualquier cosa te voy a regalar! ¡Todo eso voy a querer! ¡Mi comida va a desaparecer! ¡Una ensalada quiero almorzar! ¡Una ensalada debes preparar! ¡Las zanahorias estoy rayando! ¡Mi trabajo también estoy empezando! ¡Qué rayos estás haciendo! ¿Por qué la mesa te está subiendo? ¡Ahora los huevos debo partir! ¡Con facilidad los lograré abrir! ¡Un poco de harina voy a agregar! ¡Algo de aceite y amasar! ¡Mi lado de la mesa terminé de limpiar! ¡Ahora tu turno va a llegar! ¡No! ¡Tienes que esperar! ¡Mira lo que voy a lograr! ¡A estos amigos pegajosos se ha creado! ¡Genial! ¡Esto me ha encantado! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Tranquilo! ¡Te estoy ayudando! ¡El zapato se ha soltado! ¡Pero los golpes se ha bloqueado! ¡El atomizador tengo que agarrar! ¡Pero ahora no lo puedo alcanzar! ¡Ah! ¡Me van a atrapar! ¡Una solución voy a encontrar! ¡El atomizador he golpeado! ¡Y al fin lo he agarrado! ¡La masa estoy desintegrando! ¡Y a Orquito estoy ayudando! ¡El atomizador voy a atrapar! ¡Llegó la hora de disparar! ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡Ahora solo estoy limpiando! ¡El panecito quiere escapar! ¡Pero no lo va a lograr! ¡Niños! ¡La hora de comer va a llegar! ¡Genial! ¡Ya nos vamos a sentar! ¡Mi paquete al fin ha llegado! ¡Espera! ¿La leche ya has comprado? ¡Qué emoción lo voy a desempacar! ¡Genial! ¡Esto me va a encantar! ¡Alimentos necesitamos comprar! ¡Ahora el chocolate voy a sacar! ¡El chocolate no pueden probar! ¡Primero tenemos que almorzar! ¡Las manos nos tenemos que lavar! ¡Listo! ¡La mesa ya va a quedar! ¡El chocolate voy a tomar! ¡Y solo un poquito voy a probar! ¡Un pedazo de chocolate voy a comer! ¡Auch! ¡Eso sí que va a doler! ¡Yo también voy a agarrar! ¡Oh no! ¡Me van a atrapar! ¡El chocolate no he tomado! ¡Está bien! ¡Qué honrado! ¡Este chocolate me va a encantar! ¡Toda la sopa me voy a acabar! ¡Ahora el chocolate voy a probar! ¡Sólo una barra va a quedar! ¡La barra tendremos que compartir! ¡En pedazos la voy a partir! ¡Creo que no lo debemos comer! ¡Pero una gran idea voy a tener! ¡Una fuente de chocolate he creado! ¡Auch! ¡Mi dedo me ha lastimado! ¡Estos dulces podemos usar! ¡A la fuente los voy a aventar! ¡Barras de chocolate vamos a crear! ¡Y para todos va a alcanzar! ¡En mi boca el dulce se va a pegar! ¡Los dientes me estoy lavando! ¡Y ahora yo estoy esperando! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡El agua está desperdiciando! ¡Esto me está preocupando! ¡Mucha agua estamos usando! ¡El año de burbujas me va a encantar! ¡Pero el agua tenemos que cerrar! ¡El medidor al fin está bajando! ¿Qué es eso que estoy mirando? ¡Una idea genial se me está ocurriendo! ¡A la tina a mi hijo estoy moviendo! ¡Hermana vamos a jugar! ¡No! ¡Mejor voy a escapar! ¿Ahora qué está pasando? ¡Ya sé algo más estoy ideando! ¡Agua en la cubeta estoy poniendo! ¡Y ahora la estoy repartiendo! ¡Una mitad a cada quien le daré! ¡Y el problema solucionaré! ¡Muy tranquila! ¡Me estoy bañando! ¡Listo! ¡Yo ya he terminado! ¡El agua no me ha alcanzado! ¡Ja ja ja! ¡Muchistoso has quedado! ¡El refresco tendré que usar! ¡Oh no! ¡Esto no me va a gustar! ¡Oh oh! ¡Creo que me debo marchar! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Alguien va a llegar! ¡Este pañal tengo que tirar! ¡Ven! ¡Te voy a cargar! ¡Y ahora te voy a alimentar! ¡Y con tu amigo te estoy dejando! ¡A mi mamá estoy extrañando! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Un sube y baja hemos construido! ¡Del corral estamos escapando! ¡Y a la puerta nos vamos acercando! ¡Ya ja ja ja! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡A mi mamá estamos buscando! ¡Ya sé! ¡Esto puede ayudar! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar! ¡Y ahora tienes que almorzar! ¡Nuestros hijos aquí deberían estar! ¡Pronto los vamos a encontrar! ¡Las huellas estamos rastreando! ¡Y con ellos estamos llegando! ¡Oh! ¡Creo que conmigo quiere estar! ¡Está bien! ¡Me tendrás que acompañar! ¡Ahora nos tenemos que marchar! ¡Buena suerte les voy a desear! ¡Pero algo me va a manchar!